VENEZUELA Hay que pensar, remontarnos a la Venezuela de los años 80 en particular, pensar que los años 70 fue un gran boom, por una subida de precios del petróleo, hubo tanta plata. Hay que entender es que el que haya entrado tanto dinero, hizo que de alguna forma el propio sistema capitalista, rentista, colapsara. El modelo social, político, económico, que se monta en Venezuela después de la caída de Pérez Jiménez, que es lo que llamamos el Pacto de Punto Fijo, comenzó a manifestar unos signos de agotamiento. Tres hechos son anuncios del fin de ese modelo. El primero de ellos es la crisis del año 83, el viernes negro. Luego fue el Caracaso, 27 de febrero de 1989. Y luego político-militar, que fue la rebelión del 4 de febrero de 1992. Lo que recibe los años 80 es un cúmulo de problemas, deuda, inflación, problemas que eran como muy nuevos para los venezolanos de entonces, que venían de ese sueño de Miami hasta barato. Y lo que hicimos los venezolanos de repente fue enterarnos que éramos igual que el resto de América Latina, porque teníamos una situación, unos niveles de pobreza muy grandes. Se nos vendía a través de la televisión y de todos los medios, de verdad. Yo creo que dentro de nuestra familia nos hicieron creer que Venezuela era la democracia más sólida del continente. Era el ejemplo a seguir por el resto de los países americanos. Se decía que aquí se respetaban los derechos humanos, que aquí había una estabilidad social, política, económica. Las medidas que anuncio el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. En el sector del Valle las cosas se han complicado a medida que la mañana ha transcurrido y pueden escuchar ustedes a través de nuestros micrófonos y ver a través de nuestras imágenes cómo los efectivos militares también se han hecho presentes en este lugar para tratar de contener esta especie de histeria colectiva que realmente ya ha llegado a un punto desmedido en el cual es difícil controlar la situación. Y el caracaso que fue, o sea, la gente de los sectores populares que fueron de alguna forma engañados por Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno iban a empezar a recibir toda la carga económica de las reformas, de los cambios que se querían hacer. Lo que hizo la gente fue decir que estaba arte reclamar contra la dinámica política y la económica y acceder a lo que los medios le decían que tenía que tener pero no podía, porque hay que recordar que los saqueos fueron por comida y por electrodomésticos. Y lo que pasa entonces en el 92, lo que va a pasar en el 4 de febrero del 92 es una cosa que algunos sorprendió, pero que si uno lo ve en términos de nuestra dinámica histórica contemporánea tenía sentido. O sea, los oficiales medios de la Fuerza Armada no habían quedado contentos con el triste papel que les dieron en el 89, por decirlo de una forma. O sea, cómo es eso que la Fuerza Armada iba a matar al propio pueblo venezolano. O sea, lo iba a reprimir cuando ellos mismos tampoco tenían para ese mercado. Entonces, los estados medios de la Fuerza Armada, que además ya estaban altamente profesionalizados, por tanto su nivel de conciencia y compromiso político también había crecido, uno debía esperar algún tipo de reacción política de ellos. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Esto sin duda alguna que estremeció a la realidad política contemporánea venezolana, en donde los políticos venezolanos estaban acostumbrados a no reconocer ningún tipo de responsabilidad. Y de repente insurge un personaje militar en una acción política que reconoce su acción y la responsabilidad de su acción. A mediano plazo, lo que se supone que fue una derrota, claramente va a ser una victoria política. Porque lo que hizo fue destapar que había una corriente que no tenía que ver con los partidos tradicionales, COPPE y acción democrática, tampoco con la izquierda tradicional, el MAS, el MIR, sino que políticamente tenía que ver con otra cosa. Entonces hay que pensar que el 4F es producto de un movimiento político organizado, que fue ejército bolivariano revolucionario, MBR. Los protagonistas, las ideas, los actores sociales, la esperanza popular, el programa político, el ideario del 4F, es lo que está organizando y llevando adelante la revolución bolivariana en 1998. Los partidos tradicionales quedaron fuera, o sea, no quisieron ni supieron aprovechar la oportunidad de renovarse. Lo que hicieron fue rechazar lo que estaba detrás del intento de golpe, no querer leer qué es lo que políticamente estaba detrás de eso. Y por eso, por supuesto, uno diría que el tren de la historia los piso. Lo peor es que pareciera que todavía no lo sabe leer. Pero lo que se inició en el 4 de febrero todavía sigue y pareciera que tiene mucha vida todavía. Para bien o para mal de algunos sectores de Venezuela, entonces el liderazgo y la presidencia del presidente Chávez también transforman la conducta sobre la cual se desarrolla la práctica política en Venezuela. De ser unos políticos de oficio con el desarrollo de una serie de técnicas para asumir que la política era un arte de ocultar la realidad, a pasar a una forma transparente, una forma diáfana, una forma sincera de hacer la política con un diálogo y una comunicación directa con el pueblo y además con un liderazgo que permanentemente está montado en su responsabilidad y además es capaz de reconocer errores así como también de avanzar en un proyecto político alterno y distinto a lo que representó el Pacto de Punto Fijo. Entonces, no es ninguna locura, no es ninguna manipulación de la historia, no es ninguna exabrupto decir que lo que somos hoy, el lugar donde está Venezuela hoy, la dinámica en la que estamos inmersos todos, bolivarianos y no bolivarianos, chavistas o antichavistas, revolucionarios o antirevolucionarios, como lo queramos llamar. Nosotros nacimos, estamos asociados al 4 de febrero de 1992, quiéralo o no lo quiera, guste o no guste, es un hecho de la historia, yo me preguntaba en esa época qué había pasado, para dónde iba, yo dudé acerca de qué iba a pasar con ese hecho y qué era su naturaleza, pero la historia posteriormente confirma el rumbo que originó ese hecho. Pero lo que no se puede discutir, y aquí yo creo que deberíamos estar de acuerdo todos, es que el 4 de febrero de 1992 constituye uno de los hitos fundamentales de la historia contemporánea de Venezuela, y es el hecho histórico que nos vincula dramáticamente al presente. ¡Levanten las manos bolivarianos! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva la revolución boliviana! ¡Viva la revolución boliviana! ¡Viva la revolución boliviana! ¡Viva la revolución boliviana! ¡Viva la revolución boliviana!